Chile clasificaba al mundial de Alemania y convertía a un gol ante un arco desprotegido. Todo presasqueaba que la roja haría que hablar en Europa, pero el desilable fue el fin. El capítulo de su primera mundial terminaba como un fracaso. Chile era el primer jugador expulsado con el sistema de la tarjeta roja en la historia de las Juntas Mundialeras. Chile era el primer jugador expulsado con el sistema de la tarjeta roja en la historia de las Juntas Mundialeras.